No, dice, aquí llegó el patrón. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Están muy bien los amigos de Santa Bárbara, ahí fue la Colinas, amigos de Colinas, Santa Bárbara, perecedales. Bueno, presentamos por acá el camamero, en la guitarra ahí cantando. Dele en la ruta de gasolina, de gasolina de avión. Una, dos, que tres. Que alguien saque al toro para el lado. ¡Gol! ¡No! Están en la mecha, ¿no? También, Angel. Señores, ahorita se va a cantar el Cuama. Saludos a todos. ¡Gol! ¡Súbale la columna! ¡Súbale el cuama! ¡Súbale la columna! ¡Súbale! ¡Súbale la columna! ¡Súbale el cuama! va a cantar el caguamero en este momento señores el caguamero ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 vamos pues de Vicente dice de Vicente 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!